Buscando tu felicidad Te dejo partir de mi vida Llorando me dejas sin ti Un hueco dejas en mi vida Yo nunca te voy a olvidar Olvidarte no podría Yo siempre te recordaré Por siempre Vida mía Por siempre Yo te amaré Favorcito De mi vida Siempre que estés junto a mí En mi mente Noche y día Esta canción que escribí Te canto De despedida Muy dentro de mi corazón Me brota La melodía Donde quiera que estés Siempre Siempre te amaré Donde quiera que estés junto a mí Donde quiera que estés junto a mí